El año pasado vinieron octubre, septiembre, en época de poda, y lo podaron. Y despejaron los cables. Y ahora vinieron otra vez a despejar los cables, pero recibieron la orden de que lo poden. ¿Esto la gente de la delegación? Claro, de municipalidad vinieron y lo podaron. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo se hizo la poda? El viernes a las 8 y 5, 8 y 10 de la mañana ya estaban acá podando el árbol. ¿Cuándo terminaron? Y ahora no me di cuenta cuando terminaron, porque me puse a hacer cosas. Y por ahí digo, no escucho más ruido. Me asomé por la ventana y se habían ido. Y ahí fue cuando me agarró la locura. Porque justo estábamos, creo que eran 11 y cuarto que me di cuenta yo que ya no estaban más. Viste, cuando uno se pone a hacer cosas no te das cuenta. Tenía que ir a buscar a mi nena al jardín al mediodía. Y digo, ¿por dónde salgo? Y ahí fue que me agarró la desesperación. No, no, tuve que saltar la reja por aquel rincón. Tuve que saltar la reja. Fue el único lugar que tenía despejado. El portón no lo podía correr tampoco porque viste que tiene... Se trababa con las ramas. Se trababa con las ramas, así que imposible. Y después para entrar me ayudaron a entrar con la nena. ¿Y nadie te avisó cuando se fueron? ¿Te dijeron venimos más tarde, las buscamos en algún momento? No, nada. Nada, se fueron directamente. ¿Y cómo lo resolviste? Porque ahora vemos, nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, vino la delegación y lo resolvió. Claro, eso es lo que escuchaba, que habló, no sé quién habló de la delegación. Y dijo que había pasado y que el tema estaba resuelto porque teníamos despejada esta parte. Esta parte está despejada porque nosotros, junto con el vecino, despejamos esto. Ah, ¿lo despejaron ustedes? ¿No lo despejó la delegación? No, no, no. Nosotros agarramos, fíjate que está ocupando un tercio de lo que es la calle. Tiramos las ramas a la vereda porque no tenían por dónde entrar. Igualmente esta entrada también pasó lo mismo. Estaban todas las ramas contra la reja, contra el portón. Vino el vecino y nos ayudó. ¿Lo resolvieron ustedes, en definitiva? Claro, exactamente. Esta parte de acá lo hicimos nosotros.